Al coronavirus lo vencemos entre todos. Para eso el auto cuidado es clave, tanto en nuestros hogares como en nuestro lugar de trabajo. Entendemos que nuestra salud, nuestra integridad y la continuidad operacional son igual de importantes. Y ahora más que nunca debemos ser rigurosos con las medidas de higiene y seguridad dispuestas. Por ello, todos los días al llegar a nuestros puestos de trabajo, lo primero que debemos hacer es tomarnos la temperatura y contestar una breve encuesta. La empresa ha dispuesto separadores de ambiente de agrílico en oficinas, baños y comedores. Para proporcionarnos mayor protección con un adecuado distanciamiento físico. Recuerda usar la mascarilla como equipamiento de protección personal. Tanto en el trabajo como en los trayectos, desde o hacia la casa. Mantener el distanciamiento de un metro lineal entre cada persona también disminuye la posibilidad de contagio. Contamos con paneles separadores en cada camioneta. A esto debemos sumar sanitizaciones, una mayor frecuencia de desinfecciones y aseo en oficinas y áreas comunes. Algunos estamos en modalidad de teletrabajo como manera de no exponernos en el desplazamiento. Esto ayuda a reducir las dotaciones de personal en nuestras instalaciones para que no se expongan. También hemos aportado a los grupos de riesgo, contactos estrechos y casos COVID para mayor protección. El virus sigue. No podemos bajar la guardia ni retroceder en seguridad. Seamos responsables con la vida y hagamos todo lo posible para llegar siempre sanos a nuestros hogares. Si todos nos cuidamos, protegeremos a nuestra familia. Recordemos que las personas estamos en primer lugar en FSAD. Y comprometidos, seguiremos transportando Lo valioso ¡Ven arte! Lo valioso Lo valioso Lo valioso Lo valioso Gracias.